¡Ay! ¡Está grabando! Fui abusado por uno de los chaques ¿Por quién? ¿Por quién? ¿El de Celeste? ¡El de Celeste! En realidad En realidad no se le paró, tuve que actuar yo ¡Holi! ¿Cómo estamos? Mirá, Gerardo Vargas y los chaques en el reencontro, el número uno de todos chacos así no me da teoría nada ¿Quién es el reencontro? No sé, me engañó con vos ¿Por mí o con otro? No, con un utilero era, pero... Pará, ¿sabes qué? Estos son los reyes de la Luchona porque culpa de estos que vienen acá corrientes la Luchona aleja las bendiciones y culpa de eso a ellos le entra agua ¡No! No digas eso Saludos muy grandes para ver que no se lo aguante siempre así que agradecimiento de corazón de parte de Gerardo y Luis Un abrazo grande Y estoy muy emocionado y quiero... ¡Ay! ¡Qué escándalo!